A San Gil ya llegó el tiempo para comer bien. En la plazoleta de covidas del Centro Comercial El Puente ya está con nosotros Time Facts Food. Disfrute de las mejores comidas a los mejores precios. Tacos y burritos mexicanos, el mejor churrasco, alitas doradas y ensaladas, en pechuga y carne a la plancha. Encuentre las mejores comidas rápidas, las super hamburguesas, perros calientes y salchipapas. Si quiere comer bien y a buen precio llegó la hora de Time's Fat Food en la plazoleta de comidas rápidas local 112 del Centro Comercial El Puente. Domicilio al 318-770-2578. Porque es tiempo de comer bien. Time.